Guau, 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 ahí está maliado. Ustedes la vieron, muchachos. No la vieron pues porque ahí me están viendo. No sé si eran el carácter. No, no. Usted es buena persona, dije yo, Sebastián. No, nada que ver, no le dan caso a Diego, hasta lo tío. Estoy bromeando, muchachos. Que tenemos que andar contentos toda la vida, le digo yo. Ya se emociona, va a reír. A eso le faltó un tornillo. Un tornillo. Un fantasma. Bueno, estamos aquí frente a la casa de Stephanie. Hoy la venimos a ver, a darle algunas cositas que ella dijo que necesitaba. Hacía mucho, eso ella lo pidió. Allá vamos a enseñar, factura y todo, mananchi. Estas compras fueron gracias a Ruth Marlos. Se le envió una remesa de 970, aquí sobre un efectivo que se le va a entregar. Para que ella compre lo que no encontramos. Lo que no encontramos. ¿Qué fue la sonda RN16 algo así? Bueno, la sonda y la bolsa para orines. Para orines. Ajá. Muchachos, si alguien sabe dónde podemos conseguir que nos avisen. Sí, por favor. Porque puedes encontrar aquí en Mazate, muchas nos dijeron que van a reunir. Sí, por favor, necesitamos que alguien nos diga dónde poder conseguir más accesible esa sonda. Porque leyendo comentarios vimos, ¿verdad Diego? De lo de las toallas sanitarias, que las podemos usar en lugar de las curaciones. Entonces hoy le trajimos las toallas sanitarias para que ella las pueda usar ahí, ¿verdad? Porque también, ¿cómo cuesta conseguir esas cosas? Esas gasas. Ajá. Es que son de las grandes, las que usan en los hospitales, va mucha, y aquí cuesta encontrar. Y si hay muy cariñosos están, ahí está Yuca. No, rinde, después del piso. Acabal. Entonces, vamos a ver cómo está Estefan. ¿Para está maleano? Ay, no. ¿Para qué no, doña Sebastián? No, dice. No le hagan caso a Diego, él es un poco loquio. Pero, si no se mueve la cabeza, no. Ay, pero hay que gritar primero, doña Rosita. Ah, ¿qué fiesta? Ayer fue fiesta. Está bien, adornado, porque vamos a dormir. Buenos días. Hola. Qué hombre. Permiso, doña Rosita. Igualmente, usted también. Feliz día de las madres. Feliz día de las madres, doña Rosita. Por eso ya me traen mi jugo. Por eso nos recibió aquí, con toda la casa adornada. Hola, por nosotros adornado está. Permiso, doña Rosita. ¿Cómo le va, mamita? Estebanín. Bien, gracias. Mi tía tenía tiempo de no verla, porque la última vez vino solito Diego. Sí, lo quiso ver. Es mi abrazo por el día de la madre, que Dios la bendiga hoy. Gracias, Dios. Feliz día de la madre. Feliz día de la madre, mamá. ¿Cómo ha estado usted? Pues, ya, ya, mejor. ¿Ya mejor? Que no salgamos mucho, Anaís. Ay, sí, me alegro verle otra carita. No, que hace días que sí me pasó algo feo. ¿Qué le pasó? Que vi de cómo me estreñé. Ay, sí, y él ni vino, yo lo llamé. ¿Y por qué sería que le pusieron vino? Salve, yo digo que tal es el frijol. Me estreñé. Y como era, a mí me encanta el frijol. Ay, es que es rico. Es lo más sabroso que hay. Sí. Y ya no comí mucho, yo ya no me estreñé. Pero se me mete el intestino cuando me estreñé. Y me duele, como me duele. Ay, no aguanta. Ay, me dice, doña Rosita, la llevó a la Luzita a la gente. No, le dije, ya no me van a hacer nada. Ahora le llamamos a Sheila o a la noche. Sí. Pero... Porque lo que pasa es que ella me las tomó, porque yo le dije que yo quería ver cómo iba, cómo estaba. ¿Y cómo las vio usted? No me las enseñó a ella, la foto. Pero a mí tampoco no me las mandó. Sí, pero necesitamos eso, mandar eso. Sí, para que la doctora diga si ya podemos empezar con un tratamiento. Un tratamiento de plasma. De plasma. No se fue comenzar, Mucha, porque Estefani estaba muy... Estaba muy desnutrida, entonces teníamos que primero nutrirle su alimentación, ¿verdad? Y ahorita ya se veía un poquito más repuesta, pero falta que la doctora mire cómo van las úlceras. Para que ella ya nos dé cita, para poder llevarla a Sheila, donde la estábamos llevando, ¿verdad, Dios? Entonces, por eso sí me urgen sus fotos. Porque eso lo mandamos nosotros. Bueno, ella lo manda, no, porque ella es lo que... Se tiene contacto con la doctora, yo no. Yo creo que eso es muy íntimo, y entre mujeres mejor. Ajá, sí, mamá. Sí, yo eso quería pedirle el favor también, porque ella se me puso bien mal. A ella se le mete la... La cocina. El intestino, ¿no? Y cuando a ella se le mete, ella sufre mucho, y mucha dolor. Y esa vez se puso bien. Le dio un montón, sabe cuál de todos le vino a hacer. A ella me dio este piña con aceite. Me dio, ¿qué más le dio? Le dio un vaso de apazote, le sobe el estómago. No se le... Le estómago un poquito. Ajá. Para que se le diga que... Empecé como a la una de la mañana, ¿verdad? Le metí un montón de cosas. Le dio un huevo. Hasta como a las siete de la mañana. Ya. Pero, ¿qué será? ¿Le hizo mal alguna comida? ¿O alguna vez le había pasado eso? No le había pasado eso. Eso le digo yo, pero yo lo que pienso es que como ahora come... Y su intestino tiene que trabajar más. Ya se había acostumbrado a no comer. Entonces yo le dije, mejor solo le voy a dar líquido. A que sea más rápido. Pues sí. Pero sí. Es que, no sé, ahora que ella está comiendo, debería de trabajar mejor. Sí. Pero... Lo que pasa es que recuerda que estuvo mucho tiempo parado, pues. Ese es el detalle, va. Entonces ahorita volver a... Sí, como ya no comió. Ajá. Ese es el detalle. Ella ayunaba todos los días. Pero que no oraste. Obligado. Pero o sea, ya se le ve una carita a Stephanie. Está durando de mí. Ya se me da más respuesta. Sí, ya se ve mejor. Sí, una úlcera ya está bastante mejor. Sí, es que mira, pues. Como le dijimos, tiene que reponerse ahí en su alimentación para que empiece el tratamiento de plasma. Porque ahí es donde le hacen, con su misma sangre le hacen todo eso. Es que la más grande anda. La que tiene en el coxis. Ajá. La de la firma, pues ya le va. Pero sí tiene que comer. A veces no me desayuna porque se queda dormida. O sea, yo le traigo, pero... En el almuerzo recupera todo, ¿no? En el almuerzo se recupera todo, pues sí, come. Yo es el que será que comiera. Hasta a veces le digo, ¿quiere comer algo? No, eso no te guapo. No, vaya. A cada ocho días la doctora quiere ver cómo va regenerándose la úlcera. Porque como la tienen que estar curando, entonces en el lapso de ocho días tiene que ir mejorando. Sí, mamá, pero hay veces que mire, ayer ya no le pude echar nada porque no había, ya no tenía, ¿cómo se llama? ¿Neobol? ¿Neobol? Sí, bueno. No, ¿le transmito, no? Claro, mientras no le estás poniendo ahorita, pero neobol sí, porque el neobol. ¿Por qué no están coniendo la membrana? ¿Ya no tiene? Porque por eso se tiene que poner el suficiente gas para detener la... Sí, eso es una de las cosas y casi las gasas no le alcanza. Fíjense que en los comentarios de los videos que hemos subido de Estefany ya nos han dicho, ¿verdad? Nos han aconsejado de que las cuellas sanitarias las pongan en lugar de las curaciones. Entonces yo les traje para que ustedes prueben. Están más absorbentes. Están más absorbentes y no les suelta pelucita. Eso es genial. Entonces yo les traje y yo no había pensado en eso, pero no, no les he enseñado. Enseñemos, ¿qué les trajimos? Pues la verdad yo de eso no sé nada, pero sí sigo comentarios buenos. Aquí les trajimos unos... Lo que ella pidió. Fue lo que ella pidió. Mira, les traje un toadito sanitario. Aquí hay cuatro paquetes. Estas las compramos nosotros en una... Es como un proyecto que ayuda a la gente también muy necesitada. Y me costó cinco que sales el paquete y trae bastantes. Mira. Estas son americanas. Estas vienen en bolsitas. Sí, estas están selladas. Ah, bueno, sí, porque yo sí le pido un favor. Si hay algo que no está sellado... Ah, no, estas están selladas. Porque son heridas y las heridas hay que cuidar. Ah, sí, se pueden infectar. No, estas vienen selladas, miren. Vienen selladas, miren. Todo viene ahí, pero no miren. Ah, y esto es natural. Esto es natural. Pues sí. Bueno, ¿qué más? En la otra voz. Entonces, aquí vienen solo toaditas. Aquí viene... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!